Momento de hablar de economía, señora, señor, aquí en Paraguay se va a recurrir a un multimillonario préstamo para poder cubrir el costo del combustible, pero saben qué pasa allá afuera, qué está pasando del otro lado del océano, está bajando el precio y está a poco más de 100 dólares el barril, mucho más lejano de aquella cifra que hacía realmente tambalear al mundo, pero Paraguay de vuelta vuelve a enfocarse en un préstamo cuya cuota va a salir de mi bolsillo, de tu bolsillo y de todos nosotros, en total contramano a lo que ocurre en el resto del mundo reitero se busca esta solución, vamos a hablar del precio del petróleo Brent, el combustible de referencia a nivel mundial que hoy está cotizando a 101 dólares por cada barril reitero, viene en picada este precio y mucho tiene que ver con la liberación de reservas, de barriles de combustibles por parte principalmente de los Estados Unidos y también de la Agencia Internacional de Energía, nosotros tenemos la placa para compartir con ustedes y marcar estas cifras, les decía por cada barril hoy en día se está pagando 101 dólares y esto representa el 4.74% menos en cuanto a la cotización que teníamos últimamente, la Agencia Internacional de Energía ha conversado con sus miembros y ha llegado a la decisión de liberar 60 mil millones de barriles, 60 millones de barriles entonces van a ser liberados para poder justamente combatir a esta alza, Estados Unidos también, 180 millones de barriles ha decidido liberar de las reservas que tiene el gobierno norteamericano y todas estas son maniobras reitero para bajar el precio del petróleo, reitero 60 millones de barriles van a ser liberados por la Agencia Internacional de Energía y 180 millones de barriles también por parte de los Estados Unidos y aquí veremos cómo se comporta esta situación que está hoy en día en manos del poder legislativo.